Que te vas a morir Cuantas veces me has dicho siempre lo mismo Y no te vas, no pasa nada, no puedo más Aquí todo acaba Nadie se muere de amor, eso no es cierto Si eso fuera verdad, el mundo ya estaría desierto Nadie se muere de amor, eso es mentira Cuantas veces te lo han hecho y aún sigues aquí, aún sigues viva Nadie se muere de amor, eso no es cierto Si eso fuera verdad, el mundo ya estaría desierto Nadie se muere de amor, eso es mentira Cuantas veces te lo han hecho y aún sigues aquí, aún sigues viva